La Iglesia de la Iglesia de Jesucristo 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 ... ... ... ¿Qué es lo que pasa? ¡No, no, no! ¡Tranquilídeo! 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 ¡Tranquilí! Me tu surti. ¡Pan, por stážo! ¡La mano! ¡Meto, chas! Estas legendó. y no no es que dir el es 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 esta y diru, facu, facu a seno. Estas leyendo, estás leyendo. Dó, vi vone comprenas que tío fraso estas grava fraso. Dó, mi petas de vi, eis mi postulas de vi, char vi diris que consentis healthy men. Che, 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 mi presto metto la mano, che, 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 che. Surgia un postardo. Pulle. Chumidau espresco friki. Ne tu, evole poste, say le tu. Dó, ni provos,. Entonces, yo me he hecho que me debes controlar para que Pablo diga ese frase. Entonces, Santa Petro dice, «Prenú ese asiento!» Y dice, «Prenú ese asiento!» Y dice, «Prenú ese asiento, que el Espíritu le habló a Josué». ¡Prenú ese asiento! Entonces, vamos a probar. ¡Prenú ese asiento! No olvides que Santa Petro habló a Johanna. ¡Prenú ese asiento! Y dice, «Prenú ese asiento!» Levanten las manos, y se fue en el postaje, y dirán, ¡Ferru! 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 ¡Vale! No, no es suficiente, no es suficiente. ¿Qué necesitas esto? Levanten las manos, y se fue en el postaje, y dirán, ¡Ferru! ¡Ferru! ¡Azeno! ¡Fekú, feng lazena! ¡Azeno! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Pero, por favor! ¿Visteis bonhe? ¡No, no, no! ¡No! ¡Yo! ¡Miris prítiú consiglio! ¡Certamen! ¡Li respecte! ¡Dancis Sanctan Petrón! ¡Cai! ¡Raidante la Azenón! ¡Nem, inefarús! ¡Lenguí, inefarús! ¡Raidante la Azenón! ¡Li mal supren grimpis laú la fabo plancha! ¡Doblas mal supren irado! ¡Li havis la manón! ¡Sull la bestan postágio! ¡Liante Sancese! ¡Fekú, fecú, fecú a Tereo! ¡Fekú, fecú a Tereo! ¡Fekú, fecú a Tereo! ¡Fekú, fecú a Tereo! ¡Súterigente! ¡Pardon! ¿Van vos lo dirí de nuevo? ¡Súterigente! ¡Ginte! ¡Súterigente! ¡Johannó! ¡Vidís mi rege! ¡Grandan amassón da escudoi! ¡Piede! ¡Déla fabo plantó! ¡Hílin li colectís! ¡Cáí joie dirís al símen! ¡Núm! ¡Núm! ¡Estos malerigia! ¡Sébí! ¡Sébí! ¡Núm! 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 meti la mano sur gian postage, kai diri, FEDU, FEDU, ASENO! La rosa, gastayestum, bonne ascultis tion retomptum, kai dum Johannu mangis, kai drinkis, li discrete, shtelis la asenon, kif un li astartavi, shtelis la asenon. Asenon! Igi jo meti la sus, de graz, d'agons, 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 shtelis la asenon, kii un li astartavi, per alia, sam aspecta, tutta sam aspecta, satt kia Johannu reheimicis, li volis mandrin, al si aizino, la povol, desia asenon. Sette, vanne, li metis la mammon, sol' gia' fostanon, kriadante, fecum, fecua seno, fecum, fecua seno, fecum, fecua seno, esi neunumo nero, el iris, nur el iris e la besta postajo, tio, cio, di povasi magini. Dove, Johannu, ciu credissin, riciapol, eccetera, vivo, estis ege, afflictita, ce li ritrovissi, am antauan misero. Lamentante, quel paai minutoin, li fin fine pensis, mi vidu, ci, la favo planto, cia, staras, e la cia' fostanon, ebile, mi povos, ebile, mi povos, per ieri, c'è la ciela, porno, por havi iog formangi. Do, li curisem la cia' fostanon, cai exaltis pro gioio, vidante che la pinto della favo planto, cia' fostanon, la cia' fostanon, due foglie, li grippis suprende, la ola tigone della planta. Starante, altau Sancta Petro, e diris, vi povos fari Sancta Petro? Maria, vi ha tutte ieri. Giusto. Vi sta Sancta Petro. Vi sta Sancta Petro. Vi sta Sancta Petro. Vi povosi di gioire, vi povosi di gita' enti lejas. Bonan Tagon, Sanct Signor Sancta Petro. Bonan Tagon, ulo, ien videno veci tiè. Nu, ias, vi, 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 vi. Vi, 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 Con patumín, pod volú, flipétas, encarau foie doní Ión al mí per manchí, caí por la ensinó. Sed santa Petru tremal bonhumóre rebátís. Alvi, mi neplú volús doní Ión ají. Trú ofte vi irás al lagasteño. Ó, señorú, santa Petru, compadumín, mi neplú havas Ión ají por manchí, mi pétengás, ti nepovas mi fújí. En la viláxu, ci uí dirás, que ví estás egecompatemba, caí la plén volcóra, el cíui apostóloí, caí santúloí, en la paradísa. Ión, santa Petru, te dí te, respondís, mi netro xatás, complímento. Sér, tome. Dove, ién, prelu tiú, tiú busztúca, caí cíam, vi volús mangi Ión, metúd jín sur tablón, caí dirú, panom, caí vinom, caí cíam, vi recevos tiót, cíom vi volús por mangi. Sen atentum, vi nepre, neplú irú, gastéia. Jóháno respondís, predís tamén, la túcó, el máme, caí, en la poxó, caí respondís, maláute, ve, mi ne povas promesí, que, mi neplú irós, gastéia. Dole, mal súbren grípis, laula, faboplán, caí, sur grúndel, dirís, alla Edzínó, metú tiú, tú, consultablón, caí virítsevos, por mangi, tiú, cíón, vi desíras. Siá la Edzínó estís malsátá, si tú no veís, caí Jóháno dirís, panón, caí vinón, súbite, la tabló covrítís, per la pleipón gustai manjájói, preciúi, la pálo, joie delectígís. Fíno, fine de la manjó, la Edzínó dirís, dénú, mi neplum malsátos, almenau, se vi capablas, conserví, tiú túcám, salmi dúbás, já certé, vi parolos, caí fanfaronos, prígi, se Jóháno acertís, tre lúzal, estos tíu, tíu, succesos, stejne biti, latúco, se, se. Jóháno, cúcímís, irí a la gastejó, ne nur por drinki, sed, ancora, por auscultí la locai, na vážo, do post calcai tagós, líné, plus sin detén, irí gastejó, chánlí restadís tíe, lungan tempón, lagastejéstro, dirís alí, plí bone, povrá úlo, pel laború vjantánón, ol restadís tíe, latú tan tagón, que tíam, Jóháno, respóndís, joie, nú, mi ne plúbezómas, pel laború vjantánón, íu, fiúlo, shtelís debí la zénón, vole, sed, núm, mi hávastúco, cíu doná salvi tíu, cíu mi volás panmangí, mi nú, pezónas, metígintú sul tablón, caí dirí, panón, caí vino, caí cíal, mi túi estás servítá, lagastejéstro, dirís al símán, mi ápredís, li panazén, núm, mi nepre prénu, li án túcón, caí facté, li facsíle, succesos, stálím, ní la mal felíciúlón, lá túcón, de Santa Petrón, caí, dín, li ánstatávígís, par alí á túcón, túté sámá aspectá. Ián de nove, Ióhánu, éstís afflictíta, caí mal gióia. Sán le túi, pensís, cutímís, facté, sán la plantó, dále estarás en la giardénó, éble, mi povos reíri, celá cíélán pórdo. Ó, dón, dón. Póvas estí, que mi tédos, Santa Petrón. Sán, mi provo, tria foie, limal, supra, grímpis, la ola tígó, de la favo plantó. Supra, yes. Il supra, grímpis, la ola tígó, de la favo plantó. Cáí alveníte, dííris, Bonan tago, Signor Santa Petrón. Cíló, ví denóvé, cílíet. Yes. Signor Santa Petrón, onís tervís de milá, túcón, ví dómi sálmín. Cíl víré foie íris, gástején, Malgrau mi ha averto Yes Sed mi necapablas Ne iri tie Tie o mi diri salvi Sen da Petro Criversis Holi au Nur bastono Mi povos doniarvi Cion nur bastono Sed kiel gentilos Salmi bastono Mi hampablas Porforighi La sovaggia In hundo Sagi Tutte le ottine Salmi Por trovi Mangiarlo Vinur Besono diri Che ci plenumo Si am devo Reimigente Johanno Volis tu Testi La povo Nella bastono Comprendeble Cai li diris Bastono Plenum Viandevo Tio La bastono Tiel forte Frappis Johanno Caila e Zino Soprkis 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 ¡Vece mi bastonó! ¡Cae la frapo incesis! ¡Tiam Johanno diris al simen! ¡Mi comportos la bastonon! ¡Ci es! ¡Cae ciam mi rengon masos! ¡Eti uil, cipuis periscelis min! ¡Ni ordonos la bastonon! ¡Ceji frapo ilim! ¡Cae cia li suspectis iomete la gasteiestru! ¡Cli iris tie! ¡En la gasteio, la gasteiestru! ¡Cae li a etzino! ¡Tractis li! ¡Ciel sentao gulo! ¡Cae simplulo! ¡Cae ili eis! ¡Riprocis al li! ¡Cae li iam! ¡Lasis sin! ¡Stulte! ¡Steli! ¡Dufoje! ¡Tiam! ¡Johanno diris! ¡Bastonó! ¡Plejumuvian devon! ¡Cae frapo ilim! ¡Cis las telisto! ¡Redonos! ¡Tion! ¡Cion iris tenis! ¡Cae la bastonó! ¡Cae la bastonó! ¡Forlasis la mano! ¡De Johanno! ¡Cae flugante en la aero! ¡Frapis tí el forte! ¡La gasteiestru! ¡Cae li han etzino! ¡Sú! ¡Ili haid dorsoe! ¡Cae! ¡Ili tre rapide! ¡Com tu sigis! ¡Fínfine! ¡La gasteiestru! ¡Pardon petis! ¡Cae proponis redoni cion al Johanno! ¡Post quelcae momento! ¡Johanno! ¡Forlasis la gasteia! ¡Raedante la azeva! ¡Aos furtí la scuie! ¡Raedante la azeno! ¡Cun! ¡Túco! ¡Ciu donas allí! ¡Cion li volas por mangi! ¡Azeno! ¡Ciu! ¡Azeno! ¡Azeno! ¡Ciu! ¡Eligas escudoi! ¡Cai bastono! ¡Por Ili defend! ¡Gialla fino! ¡Dancón al Pietro! Gracias.